Pues ahora nos toca hacer un comentario respecto a la comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos obviamente que esta comisión se comporte a la altura de las circunstancias que merece esta ciudad. Esta ciudad requiere inmediatamente el apoyo en términos fiscales y presupuestales. A su vez, pues parar el recorte que tenemos evidentemente del gobierno federal al gobierno del DF. Estamos hablando de 8 mil millones de pesos que tenemos de recorte en la ciudad en el 2009. Se espera que haya un recorte mayor en el 2010. Así es, evidentemente también está la fórmula que cambiaron, que modifica el tema de las participaciones federales. Antes se hacía con el 21%, ahora con el 17% del Producto Interno Bruto, según datos del Inegi. Y pues evidentemente hay una inequidad en el tema presupuestal. Queremos mejor trato fiscal. Nosotros como Distrito Federal aportamos a la federación el 22.5% del Producto Interno Bruto. Cuando se nos ha regresado solamente el 9%, vemos ahí un trato discriminatorio a la ciudad. No puede ser que en la Cámara de Diputados Federal, diputados federales de Baja California Sur, de Yucatán, de Oaxaca, determinen el nivel de endeudamiento y el nivel de techo presupuestal de aquí, de los capitalinos. Entonces queremos ver que esta comisión esté a la altura de las circunstancias políticas, que se comporte de manera institucional y que no sea como se vino manejando cuando fue delegada en Miguel Hidalgo, que fue la principal detractora del jefe de gobierno. Bueno, cada uno ve en la televisión que ella solamente daba noticias, pero para pegarle al jefe de gobierno esperamos sea un trabajo institucional y que defienda a los capitalinos con la reforma política, con la nueva constitución que merece la ciudad, con el tema de la basura, con el tema del agua, con el tema evidentemente que tiene que ver con la infraestructura y transporte. Y así es, necesitamos que esta comisión tenga un trato firme, decidido, cordial, de diálogo, con oficio negociador, con la Asamblea Legislativa y a su vez con el gobierno que encabeza Marcelo Ebrard Casabón.